Mira qué sorpresa me he dado Hacía tiempo que no llovía Y este arbolito pequeño es un manzano Lo he estado regando con cubos Con cubos de agua, claro Y mira En esta semana que estaba lloviendo, no había venido Manzanitas por aquí A ver, ¿dónde he visto? Aquí también hay Por aquí, por aquí Por aquí Muy bien, muy bien Por aquí Por este lado, por este lado, por este lado no Pero bueno Con esas que Que salgan El manzano Y sus manzanitas